La cifra que adeudan varios municipios de Nariño a la entidad es significativa. A ver, nosotros hemos hecho un cálculo muy general, somero, y estamos hablando de alrededor de 6 mil millones de pesos que todos los municipios están adeudando a la corporación. Y no es a la corporación, es al ambiente. Los recursos tienen que ver con aportes que deben hacer los alcaldes por concepto de... ...intereses, que los intereses, la norma lo establece así, se calculan diariamente incluso. Entonces nosotros, el llamado a los municipios es que se pongan al día por estos conceptos y logren de esta manera también ser parte de la convocatoria que vamos a realizar para la construcción de plantas de tratamiento. El llamado de Corporariño a los mandatarios locales es de ponerse al día para adelantar obras que contribuyan al cuidado del medio ambiente.